Y bueno amigos pues sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos aquí en The King of Fighters 15, el juego que juré que no iba a tocar porque si yo soy de los retractores que odian el autocombo, pero pues aquí estamos y precisamente hablando del autocombo estamos aquí porque no me importa que me partan, no me importa no ganar ninguna partida nunca, que si un spoiler he jugado ahorita ya bastante y no he ganado ni una sola partida, pero porque no pienso hacer autocombo así me coma la vida y con lo manco que soy, agregándole que no voy a hacer ningún autocombo, seguramente me van a estar partiendo como justo lo acaban de hacer ahorita estamos con mi tripleta de Triple H, Antonov, Andy y Ash, los camaradas Triple H, a ver que podemos sacar coqueto bonito, como esto es Homero uy, shit fuck this shit, y lo peor es que uy, venga eso, no manches que no tiene para atrás esa madre, ok no le hace venga ok, vean, me van a destruir con un solo personaje, no importa uy uy, venga tengo si ya saco un personaje, ya la hice fuck this shit oh ok, venga uy no, ya se ok, no, ya se uy, fuck tengo que sacar de un personaje ya, vaya, madres eso el chip damage me mató, pero bueno fue un gran inicio vale o si estamos condenados a hacer papilla contra estos brothers espero que no pero bueno uy, no manches fuck this shit lo malo de Koff tenía mucho que no jugaba como tienes que jugar con tres personajes me malacostumbro me malacostumbro muchísimo este, a uy, fuck eso mero shit juraba que me la hacía juraba que me la hacía no importa shit en la madre este niño Chris y se ve sospechoso no quiero decir que use autocombos pero definitivamente se ve suspicious eso mero eso here go no manches eso mero oh, ahí estamos pudimos sacar de un personaje venga le doy 3.5 yo 3.5 pero claro que se arma con el buen Ash venga eso mero eso uy fuck this shit uy juraba que me la hacía hoy y si no ayer eso never autocombos y siempre in combo eso uy fuck this shit uy me la hizo eso mero eso mero eso mero ahí estamos con el retraso se puede tenemos la oportunidad de ganar venga pero no podemos rendirnos ahorita shit ok no ya se está bien está bien está bien fuck this shit eso mero no manches eso mero no manches eso mero venga fuck this shit no manches eso venga eso lo bueno que ya no me está repiten un solo ataque y esa será super dichon oh fuck eso repite un solo ataque mija eso mero ya le pudimos derrotar a Hinako si lo hacemos bien todo se puede uy como la cagué así eso oh y la cagué va a ser aéreo uy lo bueno que no uy eso mero eso mero venga venga brother a meterle con estilo uy fuck me hizo un agarre pensé que iba muy bien venía bien caliente venía bien caliente uy no manchen lo malo de ser la primera vez que juego bueno no es la primera vez que juego online claro pero como es un título que no he tocado demasiado pues la inexperiencia me está jugando mucho no sabía que este vato volaba literal por los aires bueno está bien perdí me humillaron pero lo importante es que estoy aprendiendo y eso es invaluable vamos a llegar bien mamados la neta uy no manches como perdí eso eso mero ahí estamos casi nunca falla eso casi nunca falla uy fuck estoy seguro que eso es autocombo pero bueno la gente la gente de aquí ya no respeta en la fucking shit madre uy fuck uy maldito counter eso 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 mero uy ok un buen agarre eso mero oh shit se repite el buen agarre eso mero uy la onda le llego dios que buena que buena que buena me estoy sacando con Antonov venga que alguien me traiga un pañuelo estoy cayendo en la tentación de hacer mi primer autocombo porque quiero ganar pero bueno venga me queda un personaje empieza a ver lag y estos vatos con sus autocombos la tienen super fácil a la shit bueno no me atrevo a decir que eso fue autocombo o no sé ¿podría sacar ese climax super extreme y 8000 con autocombo? la verdad no sé pero como están viendo ya hasta lag hay y ya no sé ni qué pensar la neta me da me da miedo shit ay 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 está bien venga eso de esta manera es como se arma eso mero ufas eso dale mi bro dale mi loco eso mero here comes hermano eso 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 uy fuck shit que son esos autocombos vean que injusto que injusto como me me saque todo esto y el con sus autocombos se la saca pero bueno está bien venga tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien si se puede si se puede este es el chance para demostrar de que está hecho mi equipo no manches oh la fucking madre shit venga venga no manches no manches me me cisco ay 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 pues parece que vamos a seguir sin ganar ninguna partida pero siempre con honor siempre siempre o eso es lo que quiero decirme a mi mismo no manches con no manches